Hola estimados amigos, aquí hay una noticia muy interesante. Estados Unidos, 444 Texan 2, fuera de servicio. 444 aviones de entrenamiento T6 Texan 2, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, están fuera de servicio, porque los pilotos no pueden respirar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuentan con casi 1000 Texan 2. La 19ª Brigada Aérea, realizó una serie de inspecciones del sistema de respiración, desde los puertos de generación del aire hasta las máscaras de los pilotos, en cada uno de los 444 aparatos. Las investigaciones revelaron algunos problemas, tales como exceso de humedad en los condensadores y válvulas. Los técnicos se encuentran arreglando estas fallas y evaluando si se debe reemplazar ciertos componentes. Aprovechando el mantenimiento, también la Fuerza Aérea está considerando incorporar un sistema de respaldo de oxígeno a los T6, de la misma manera que lo hizo con la flota de F-22, luego de la muerte del Capitán Jeff en 2010. ¿Será esta la causa de la demora del resto de los T6 Texan 2, para Argentina? Fuente zona militar. Gracias por ver este video, comenten y suscríbanse. Bustáfiles 1.